La presidenta de la Comisión de Cultura, la senadora Susana Harp, se congratuló por ser parte de la 65ª legislatura, la cual coincidió con los festejos del Bicentenario del Senado, de la República y también los 150 años de su restauración. En entrevista, la legisladora destacó la labor de quienes han contribuido a la historia de nuestro país desde la Cámara Alta. Siempre tenemos que festejar hechos que nos dan raíz, que nos dan claridad, que nos dan rumbo y hoy el Senado de la República tenía que hacer esta sesión solemne para recordarnos lo importante que es este poder y la independencia que tiene y todo lo que ha ocurrido aquí en esta y todas las legislaturas anteriores. Es historia de nuestra patria.